Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre mí. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, escondido por ahí. Estos niñitos quieren jugar, todo el día juegan sin parar. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre mí. Brilla sobre mí, brilla, brilla, brilla. Brilla sobre mí, brilla, brilla, brilla. Brilla sobre mí, brilla, brilla, brilla. Brilla sobre mí. Oh Señor Sol, Señor Sol, mi querido Sol. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre mí. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, escondido por ahí. Estos niñitos quieren jugar, todo el día juegan sin parar. Oh Señor Sol, Sol, mi querido Sol, brilla sobre, brilla sobre, brilla sobre mí. Estos, tiñitos perfectos. Oh Señor Sol, mi querido Sol, mi querido Sol. Gracias.